Hola a todos y todas, hoy por fin os traigo una review de un libro que hace mucho que no sabía pero no tuve tiempo de leer, en este caso es el de las huellas imborrables de Camila Larkberg la edición en mi bolsillo, tiene 541 páginas y como siempre os voy a leer la reseña que trae atrás y luego os comento del libro dice un nuevo caso trepidante de la serie de Filbaca sobre el peso de la culpa y los horrores del pasado Erika vuelve al trabajo tras la baja de maternidad, ahora le toca a su marido Patrick tomarse un tiempo para ocuparse de la pequeña Maya pero el hallazgo del cadáver de Erik Pranker, un historiador especializado en la segunda guerra mundial le lleva a compaginar la paternidad con la investigación del crimen mientras Erika descubre algo sorprendente, los diarios de juventud de su madre y una antigua medalla nazi pero lo más inquietante es que poco antes de la muerta del historiador Erika había ido a visitarlo para obtener información sobre la medalla pudo esa visita desencadenar los acontecimientos que condujeron a su muerte una vertiginosa historia narrada con flashbacks a la década de los años 40 bueno, eso es lo que nos dice yo me llevo leyendo todos los libros de esta colección, este es el quinto libro puedes ver ahí y quizás es el que más me ha gustado de todos porque relaciona los casos de las muertes que hay con el pasado de Erika una de las protagonistas de los libros junto con su marido Patrick me encanta porque conocemos muchísimo más a Erika, cómo fue su infancia y también conocemos a su madre, la razón de por qué siempre fue tan fría con ella y con su hermana por eso me ha encantado los capítulos, igual que en otras lesiones que hice, siguen siendo bastante largos para mi gusto pero se entiende que sean largos porque cada uno transcurre en un día y es en la vida de los diferentes protagonistas y la investigación me encanta cuando vuelve al pasado que hace, entre capítulo y capítulo, vuelve al pasado contando un poco la vida de Erika y la madre de Erika y nos cuenta un poco cómo fue toda la historia también quizás cabe destacar porque a mí siempre me ha interesado mucho el tema de la época nazi, los campos de concentración que fueron muy duros me interesa esa parte de la historia quizás por ello me ha gustado más este libro es un libro que recomiendo muchísimo leer pero sí que digo que para leer este libro necesitáis leer los anteriores porque se basa mucho en la historia de los dos personajes con lo cual si no habéis leído los anteriores no la vais a entender mucho bueno pues un libro que deberíamos tener todos en nuestra biblioteca junto con los anteriores no os recomiendo para niños pequeños ya que trae bastantes escenas fuertes de la época nazi pero vamos, si le tuviera que dar una puntuación sería de 10 y bueno hasta aquí la review del libro espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre pues muchas gracias